Bueno, mire, recordemos que lo de las sedes, el recurso de inconstitucionalidad que menciona la ley orgánica de las sedes, se debió a que en el 2021 el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el licenciado Herrera, introdujo un recurso de inconstitucionalidad en relación al artículo 34 de la ley orgánica de las sedes, que considera que es lesivo a la misma constitución en la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en virtud de que quien mantiene los estudios superiores, el control, es la Universidad Autónoma. Y creo que al final la sala de lo constitucional resolvió, no por unanimidad, sino por mayoría, 3 a 2, resolver lo favorable. No obstante, esto se turna a la sala de lo constitucional y el temor es que al no estar presentes los cinco magistrados de la sala de lo constitucional que no pueden participar por lo que establece la ley de justicia constitucional en el artículo 8, tendría que la presidenta nombrar a los asistentes. Y se dice que cuatro de libre que hay, más los cinco asistentes que van a nombrar ella a su interés, van a ser nueve, entonces van a aprobar ese recurso de inconstitucionalidad, y eso pone en precario la economía, la independencia del Estado, ya que, como bien es conocido, Próspera incuó una acción reclamando más de 10.500 millones de dólares, eso por un lado, y por otro, que queda la vía expedita para que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal sobre aquellos diputados que votaron en relación a las sedes, particularmente aquellos entre el 2010 y 2014, y los del 2018 al 2022. Abogado, recientemente el fiscal general Joel Zelaya pidió que se derogara el decreto de la amnistía política, en este caso, ya que el CNA recientemente también denunció que se sirve para herramienta de impunidad, ¿qué tan factible sería la eliminación de este mismo? Bueno, recordemos que ahí se ha abusado, hay jueces que han perdido la imparcialidad, la objetividad, y creo que si bien es cierto a ellos les asiste el derecho, como terceros imparciales, pero es correcto lo que se está emocionando, y al final, una vez que, en caso que se derogue la ley de impunidad, lo que va a suceder es que los que ya se beneficiaron, pues, no hay retroceso, y aún los que hayan cometido algunas acciones políticas, también podrían beneficiarse si fue antes de la deliberación. No obstante, aquí lo que se pone en precario es que muchos se beneficiaron, que cometieron delitos penales reñidos con la ley, y los están asociando con delitos políticos, y es ahí donde existe que no hay una situación, hay vulnerabilidad en el Estado de Derecho, porque el artículo 59 de la Constitución de la República establece que no pueden haber clases privilegiadas, y aquí se está privilegiando a un sector del partido en el poder. ¿Cómo se debería proteger también a aquellas personas que realmente son perseguidos políticos, y que no quieren apelar a la impunidad como lo han hecho ya otros exfuncionarios? Bueno, muchos lo que están haciendo es someterse al imperio de la justicia, hacer uso de todos los medios de prueba, someterse a los recursos que la ley le asiste para impugnar las decisiones de los jueces y magistrados, y es ahí donde también en caso de que haya alguna situación que no los beneficie, ellos pueden hacer uso también de los derechos humanos, también que es una herramienta que les puede permitir a ellos buscar una protección. Muy bien, muchas gracias, hemos escuchado las placeraciones por parte del abogado Germán Icona. Acompáñenos con este informe de regreso con ustedes a Estudios Centrales.